Comparecencia de exsecretarios, un paso adelante en la investigación. Villahermosa, Tabasco, a 19 de junio de 2013. En el marco del listado de exfuncionarios que comparecerán ante las autoridades locales durante esta semana, Ábalos Ramón, dijo esperar que con esas comparecencias pueda surgir el nombre de Humberto Mayans Canabal, hoy senador de la república, para que al final de cuentas se le pueda investigar, como ya hemos dicho anteriormente, como secretario de gobierno manejó 5 años la política interna del estado de Tabasco, por lo cual es sabedor de todas las irregularidades que se presentaron, a punto. Por eso, Humberto Mayans, tiene gran parte de responsabilidad, pues estuvo al frente de la supersecretaría del anterior gobierno. Esperamos que el gobierno actúe en todas las secretarías, porque se está viendo que como el de arriba y el segundo de a bordo hacían de las suyas, los demás actuaron de la misma manera, creo que el castigo debe ser a todos por parejo y sobre todo ver la manera de rezar así del daño económico que le causaron al patrimonio de las familias tabasqueñas. No se trata de encarcelar a unos cuantos personajes, sino a cada uno de los que se les compruebe su participación en el sacreo a Tabasco, como también es el caso del ex secretario de salud, Luis Felipe Graham, que fueron de las secretarías más lastimadas, en donde hay un presunto desvío de recursos federales, entre los que destaca la partida del seguro popular, fueron muchos millones que no se aplicaron y al final de cuentas el colapso del sector salud ha afectado a cientos de derechohabientes. Gracias. 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 Gracias.